Es evidente que los niños después de tres meses estando en casa tienen que salir, pero al mismo tiempo sabemos todos que los niños, la razón principal por la que además separaron los colegios era porque no sabíamos si podían llevar o no el virus y lo podían contagiar. Entonces, para que ellos estén a salvo y que para la gente que esté alrededor de ellos esté a salvo, yo sí que aconsejen que lleven mascarillas, que de hecho hay mascarillas para niños.